saludos amigos y bienvenidos a nuestro podcast estadio chiles donde hoy vamos a conversar con una dama que ya ustedes saben aquí está dedicado el torneo de este año el torneo de lidón a un falia murillo y vamos a hablar de todo un poco con falia pero primero de saludar mi compañero pero los antonio y yo estoy contentísimo señor de verdad poder tener a una figura como doña fali aquí una leyenda pionera en la crónica deportiva es de verdad un orgullo muy grande para estadio chilis potas que ella esté aquí con nosotros y sin tiempo que perder sin tiempo sin los clichés tradicionales excelente muy buenas tardes a todo el mundo feliz de estar aquí con ustedes en el estadio el día de la inauguración después volví en el lanzamiento incluso y volví y después en el lanzamiento y en un par de veces pero a mí no no extrañas nada de eso lo único que extraño es los cuartos dinero dinero ya aparte de eso todo lo que es la crónica deportiva en sí fenómeno que los quiero mucho son amigos míos pero no quiero volver ok mira falio vamos a echar un poquito para atrás de tus inicios porque juntas decidí ser porque me lo ofreció tomas troncoso un día yo estaba en un programa que que hacían después de los juegos antes hacían mucho hacía mucho programa después de los juegos y me dijo que si yo quería hacer un programa con él que era el que él hizo después en manimotas del hogar tú te acuerdas de ese bueno entonces después él se arrepintió porque me dijo que y es verdad que faltaba muy poco y había un poco tiempo para venderlo y entonces me habló max álvarez para el programa del que se llamaba aquí más cálvarez que iba a ir por radio continental en la noche a las 7 de la noche y entonces yo necesitaba un picoteo extra porque estaba recién divorciado y con dos muchachos así es que ahí no trabajabas no yo trabajo yo trabajé toda mi vida una parte en la secretaría de estado de relaciones exteriores ahí trabajé bueno mucho después de que ser cronista yo estaba en las relaciones dentro de él quería lo del deporte para como joven porque me gustaba me gustaba pero pero en el momento que tomás y después max reynoso le hacen ese proche tuvo que haber algo primero o sea de dónde sale ese amor por la crónica deportiva bueno a mí en realidad en mi casa mi mamá y mi papá eran dos fanáticos eran dos fanáticos cogidistas pero y mi hermano ni se diga o sea que en mi casa se oyó siempre la pelota y siempre sería la escogida y en esa época de su madre no era muy común que las mujeres estuvieran pendientes a mi mamá le gustaba mucho 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 en la pelota pero primero que hubiera un asunto de novela como decían en esa época y ahora es que la mujer está más en deporte porque antes era más novela entonces ese primer programa llega con max álvarez se llamaba aquí más salva desde la ceniza y tú recuerdas entonces el primer día yo me acuerdo perfectamente no porque ya yo tengo yo lo había llevado en una página pero anotando nada más las primeras palabras no te creas la primera vez que yo sabía en televisión yo estaba debajo de una salida de aire y yo sudé como de los nervios en qué año estamos hablando de eso en el 80 1980 tú y yo teníamos 5 añitos es muy niños pero mira con falla entra la crónica deportiva y el escogido comienza a ganar pero no es que ganamos en primera y yo tenía un palco en a7 ahí llorando la misma vida y la verdad es con bambi lugo más que el calzada mi hermano gilberto la esposa que hay y mira ahí hubo un grupo en medio de la mujer de tu cuello mira a los gritos vivíamos llorando tuvo que haber sido un sueño porque todos tenemos un equipo de al que fuimos del que fuimos fanáticos pero no todos tienen la oportunidad de trabajar para ese equipo pero poder trabajar para el equipo de su infancia te digo la verdad yo fui me presenté yo dije que yo trabajaba gratis el primer año que yo trabajaba gratis que yo me buscaba mi anuncio y entonces en joseo.com en joseo porque el primero que me ofreció trabajo fue Monchipicharro el antesala yo le dije una frase este es mi primer año es muy pronto para pujar en contra es demasiado pronto para pujar en contra y se lo agradezco mucho Monchip y entonces saliendo de la oficina y se dijo por qué yo no voy al lado y Kika se le dijo yo soy una freca y yo me presenté y le dije que quien era yo claro tuve acabando con mi yo no era el presidente no era el gerente yo digo oh claro que tengo que trabajar contigo entonces nosotros somos covidistas éramos ahí un grupo bueno el Presidente que era Mario Guillaume Mario Guillaume no gastaban 4 no se gastaba entonces yo lo llevamos de todo pero Kike fue una persona que con esa firma que él logró con ese tiempo no había draft influía para que esos peloteros llegaran y todos jugaron jugaron su etapa pero si tú no lo complementabas con que jugaran y unos buenos importados, era difícil eso era difícil pero fue con él que ganamos la primera vez pero yo tuve la suerte de que yo entré en el 80 o 81 y ese año tu comenzaste haciendo la antesala o inmediatamente la antesala el primer año el primer año no los primeros meses fue la antesala entonces ahí yo tenía un anuncio entonces yo me pagaba yo misma eso es lo bueno que ella era una excelente vendedora también y era nueva tuve que ir a mi conmigo Roberto Monetti decirle Roberto ayúdame y en que año entonces ya tú formas parte de la transmisión en enero de ese año ok cumplía Jorgito Bunigal año de casado y era una fecha importante de él no solamente cumplía año de casado sino como una fecha de esos 30, 40 tú sabes y entonces y entonces él se iba para un campito que tenía por allá arriba que hace muchísimo frío no, no, no cerquita de aquí en sí, en San Cristóbal ahí está mismo por San Cristóbal y él me dijo Ophalia yo quiero que tú come la rienda por mí yo tú estás loco yo acabo de comenzar aquí no, yo quiero que tú comiences porque yo quiero que tú hagas este juego por mí yo le digo Jorgito yo no me atrevo y dice bueno pues tú te vas a atrever porque yo no voy a venir yo me voy de fin de semana así que olvídate eres tú la que va a ir y tengo la mala suerte que me tocó un juego y se había cogido ay los pocos estaban así no lo veo que estaban encima de mí ahí sí yo me sentí nerviosa ¿quién era tu compañero? eh Feli Jacota Núñez tú fuiste comentarista de Feli Jacota Núñez comentarista de Feli Jacota Núñez y él era el narrador y el otro comercial era Juan Nova Juan Nova Ramírez wow éramos los tres entonces estaba una serie de juegos ganándole cogidos de que yo iba cómoda y no como que no hubo mucho sobresalto ¿me entiendes? pero no bueno ahí él dice llena la base pero no vamos a quedar aquí en el campo y vino ahí como hizo Julio César Divinson esa es la web esa fue la famosa duda que tú dijiste tira a Juan ¡Ajón no! pero es verdad que tú tiraste a San Antonio aparte de eso no no porque la gente bueno tú sabes que la gente le pone de más porque la gente dice que Tira a Juan y el San Antonio no el San Antonio no 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 estuvo ahí pero fue un rolling ahí mismo donde yo nomás brinqué se cayó la silla se cayó se cayó el el micrófono y se le acosta si me cae cuando yo brinqué ¡Ay! entonces eh pero tiró a Juan y se hizo doble play tiró a Juan y llegó a primer doble play y tiró a ese juego gracias al señor ¿qué tiempo le tomó dejar el fanatismo la fanática escogidista a ser la analista que empezó a ver el juego con un poquito más de objetividad? te digo la verdad yo siempre vi el juego con objetividad porque mi papá era un enfermo y mi hermano era este este por ejemplo jugada que decía va a jugar para esto va a jugar además el beibol era mucho más fácil ahora ustedes lo que tienen tantas porquerías tantas cosas la sabermetría y toda esa vaina perdonen la palabra librito el libro para la izquierda allá en la agencia tuve que ahí compraba tu papá la revista también también ah no esta después se murió para acá pero abajo en la sola colonia no era que estaba ¿cómo era que le decían de ahí abajo? la agencia tuve que un caro se llamaba tuve que y que no era de Macalé ¿eh? lo de Macalé creo que ese era otro sitio otro sitio también ¿verdad? sí pues yo he escuchado eso de Macalé ese era en Santiago en Santiago era Macalé ok wow cuántas cosas entonces después de esa primera transmisión ¿cómo vino ya tu parte fría? ¿cómo fue la yo el segundo yo el segundo lo hice sin el lice ahí ya estaba cómoda ¿no entiendes? entonces yo bajé a mi antesala y ese año me quedé en mi antesala y a lo siguiente también entonces después Jorgito Unigal decidió retirarse ya al él querer retirarse me tomaron ya Feliz Mario había vendido porque yo fui de la que recogí dinero para comprarle a él yo soy pero en ese momento 200 mil pesos no era nada tú sabes 250 mil pesos era tú lo veías como bueno demasiado dinero sí, sí, sí claro entonces nosotros nos juntábamos en mis casas íbamos llevando gente y ahí hasta Johnny Ventura también Johnny Ventura lo llevé yo y nuestros amigos que pasan de cáncer Manili Castro Manili Castro Maquel Calzada Pito del Monte esos muchachos hicimos un grupito pero un grupito de 4 o 5 y de ahí formamos llevamos los 200 mil pesos ¿ustedes vendieron sus acciones? nosotros compramos ahí no, digo después cuando vinieron los nuevos no, yo todavía tengo yo tengo mis acciones ¿y los demás por igual? no sé ah, ok pero ahora hay un secretín yo desconocía el dinero bueno vino después con Fox la transmisión bueno ahí ahí ya yo a Daniel Aquino hablé con Daniel Aquino y le llevé a Enriquito y le llevé digo mira Daniel yo me voy a ir a la cadena Fox y yo no puedo transmitir las dos cadenas entonces yo quiero que tú cojas a este muchacho a Enriquito que me sustituye a mí y entonces él cogió a Enriquito y yo me fui para Fox porque yo era administradora en Fox también para mi agua era el que tenía los derechos y para mi agua me ha puesto a mí de administradora también aquí para él no estar viniendo todos los fines todos los fines de semana pero ya después no era dos veces a la semana era tres veces a la semana y cuatro veces no había en inglés y en español pero había más en español que en inglés las transmisiones en inglés era así a veces entonces la serie El Caribe lo transmitíamos desde Los Ángeles no íbamos a México era desde Los Ángeles a tu vida lo que era eso un monstruo y tú tienes que llegar es obligado llegar a la hora y media antes y tú tienes una pila así de papeles que te decía todo pero hasta el último strike que se había tirado de los que iban a jugar ahí mira o sea que todos lo tenían resuelto esa gente nosotros matándonos aquí mira y allá cuando usted vio eso muy fácil aquí y yo digo cuide esto pero nadie una vez y cómo era por ejemplo el rating en esa época porque ahora la gente que vive fuera del país tiene muchas opciones ¿verdad? sobre todo en canal de YouTube MLB TV pero el rating ¿cómo usted lo percibía? aparentemente no fue bien porque ¿cuánto se duró? cinco años cinco años el contrato era de cinco años de ahí se metió ESPN entonces ya le quitó el negocio a Fox ESPN vio que era rentable que era bueno que era rentable parece que dijo algo más exactamente pero ya son los mismos dueños ahora ESPN y ESPN se llevó todo todo la gente de Disney sí también los dueños de Disney pues sí se llevó ahí cayó Fox se cayó el contrato de Fox y entró ESPN ¿y ahí entonces volviste al escogido o te quedaste fuera? ya me quedé fuera decidiste quedarme fuera ya estaba bueno ¿qué año fue eso? yo no me acuerdo reponte a pensar pero si En el 96 fue la serie del Caribe cuando me oyó por primera vez Rarpa Niagua yo transmití la serie del Caribe ahí sí fue en español y inglés la serie del Caribe o sea que en el 97 97 al 2002 2003 fue sí porque yo entré en la temporada 99 2000 y ya tú no yo me salí después de Fox yo lo veía en ese momento tanto dinero que es yo digo ¿cómo voy yo pasame 5 juegos a la semana yo estoy loca creo que tengo que hacer mi programa y ahí nos quedamos en el equipo y Franchi y yo con Centro Deporte pero Centro Deporte comienza ¿en qué año? en el año duró 30 años en 1987 en 1987 87 y era un equipo señores Centro Deporte el programa obligatorio no y de verdad que fue porque él en español lo de Sports Center y fue un Sports Center aquí en nuestro país lo que pasa es que era el único que transmitía las noticias en el momento o sea que era no di que esperar el otro día si llegara a las 6 y media 7 7 de la noche salía en Centro Deporte si yo lo recuerdo no era mucho yo iba a chiquitico miren mi papá me llevaba a chiquitico miren y con decirle que a mí nosotros llegó nosotros fuimos a vender un anuncio para que nos subieran ya era el segundo año Centro Deporte nosotros ni no tuvimos ni que hablar de una vuelta y dice ustedes vienen a subir vengan a firmar aquí hay de 25 a 75 mil pesos ¿qué? cuando eso era dinero mira pero sin nosotros hablar nada ni decir que queremos ni ponernos a llorar entonces nada nada yo digo que en esa época y sobre todo porque yo lo viví con mi papá que tenía su programa Transmisiones de Grandelín y tenía tan más dinero que lo que se gana ahora fácilmente la publicidad era más fácil era más fácil sí así era más fácil he escuchado a varias personas diciendo eso y lo creo porque no puede ser que todo el mundo esté equivocado no solamente era más fácil sino que ahora tienen esta publicitaria que te rating no existía nada de eso la pana tuyo ya resuelvelo para tú tener Rodolfo Final que era el presentador junto a ti y entonces en cada sección tener una figura importante había que tener mucho dinero y pagarle bien a esa gente y era diario sí y un horario bueno a las 7 a las 7 si tú recuerdas cuánto era el presupuesto de ese programa yo te lo que te puedo decir es una cosa tu papá se fue ganando 5 mil pesos y el que ella que gana más digo pero si no vas a ganar más que yo que es lo tuyo relajándolo ya y sí así eran todo el mundo y 2.500 y 3.000 pesos eran mucho dinero yo recuerdo que después ahí Johnny Naranjo fue que puso programa de televisión y yo creo que ahí fue que el papi se fue yo no me acuerdo cuando te le dieron por 3 era Ernesto Johnny y papi pues no me acuerdo de ese no me acuerdo entonces así entonces después Adelaide estaba ahí también Adelaide sí pero Adelaide después se fue para el programa de la noche a que tenían el 11 a las 11 de la noche era de Georgie también era también de Georgie pero ese ¿será con Rufo él era? no con Rufo no era el otro y entonces entró por tu papá entró Claudio García Lee que murió 2 años 2 o 3 años después y después y después y después y después y después y se mantuvo siempre con la sección siempre siempre con el consejo sí después se fue achiscando el presupuesto tanto se fue poniendo pero mira se fue achiscando tanto que ya fuimos a salir pero este muchacho que nada nuestro amigo Ravelo era Fernan Fernan estaba en tenis Fernan era tenis estaba José Oscar Fernández José Oscar una estrella es una estrella de Nano Borden Nano Borden pero un equipo de EPI oh pero venga por lo que te lo digo en esa época sí y entonces ya después Georgie decide salir entonces tú te quedabas no salir lo que pasa es que ya tú sabes que cuando pasa un gobierno el canal 4 es un desastre o sea se van cambiando porque es para poner gente para ayudarlo para que se yo qué y ya comenzamos a tener problemas y que bajarlo a media hora y que si esto es nos fuimos nos fuimos con De Julito así aguantándonos ahí en lo que conseguíamos un canal de verdad o sea el de Julito uno no tiene como agradecerle pero entonces ya después nos fuimos al 33 ahí tuvimos dos años Super Canal Super Canal y ya después nos llamaban me llamaban y ahí estuvimos 11 años ¿Y ahí eran ustedes dos? Éramos Frank y yo Frank y yo y Enriquito era socio él dijo no, no, no yo me voy y no vuelvo pero tú estás loco Enriquito no, no, no estoy enamorado y era verdad entonces no solamente eso sino que Enriquito fue la osadía de decirme yo trabajo de las 5 de la mañana y nada más gano 90 mil en aquella época era mucho dinero me dijo yo me voy pero ¿y qué tocado? no, no, no yo no no importa yo voy a ver cómo saco la visa el enamorado que estaba y con todos esos muchachos Enriquito ya tenía 5 un conejo Enriquito solamente chiquito solamente chiquito pero la verdad que mira esa era una época señores que también yo imagino la cantidad de personas que te decían en las calles que nos veían y todavía ahora que te ve y te dicen wow yo recuerdo esa época brillante del centro de deporte sí en realidad mira el centro de deporte fue tan grande que yo voy a Nueva York a la boda de una prima entonces alquilamos un van para ir a uno o dos outlets que quedan en las afueras en las afueras de Nueva York y el tipo el que era el driver se baja el chofer se baja y dice no yo no sé qué estoy hablando pero yo conozco esa voz me dice eso es Anfalia Morillo entonces ella le decía a mi prima bromeando me decía ustedes ven ustedes son las ricas pero yo soy la famosa ustedes son las ricas pero yo soy la famosa soy yo bueno mira Anfalia vamos a entrar otra vez con el asunto del escogido quería hacer un par de preguntas de los leones pues yo sé que tú le das seguimiento voy pero lo veo siempre estoy en mi casa y nadie me quita de los leoncitos y tú te incomodas como antes no ya ya lo coge pique de vez en cuando coge mi piquecito no porque este está bonito es un primer fresco tú sabes a veces dándole cuerda a uno y eso hay que aprovechar y tu familia es decir tus hijos tus nietos todos son mi hija no mi nieto no algunos no la mitad son escogidistas no 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 el papá de Carlos Infante Liceita oye el chiquito el tercero de mi hija Lidia era escogidista oye y me le hicieron un bullying y no ganábamos uno y me le hicieron un bullying que me lo hicieron Licea los tres el hijo mío si son escogidistas yo tengo un amigo que son escogidistas de toda la vida y el año antes de que entrara Moisés el escogido el hijo que tenía en ese entonces como 12 13 años fue donde él le dijo mira papi yo estoy cansado de perder el colegio me hace mucho bullying yo me voy a cambiar para el Licea y yo no puedo estar en él él se ofendió seriamente o sea él se molestó con su hijo y se cambió el hijo para el Licea y ese año le he cogido bien legal tú sabes quién era Tano Martino Atano el más grande de Tano le digo papi yo creo que ahora hay cambiado las estrellas ahora hay cambiado te puedes ir de esta casa que esta casa no se puede porque la huelga te fue te fue tanito te volvió ah porque tanito el más viejo sigue el de la música porque tanito todavía trabaja con la estrella sí es un perjuego él también sí sí tú sabes que pasan las cosas de la vida Tano nunca vio ganar estrellas porque el año que ganaron las estrellas él estaba estudiando en Mayagüez y no vio en esa época cogió un avión cuando ganaron el 68 el 68 él estaba haciendo sin ingenieros sí y después todo ese tiempo señores 50 años duraron para poder ganar después de un campeonato y no lo ganaron con el vivo no lamentablemente hay otros que sí que pudieron Atilio por ejemplo ah no pero Atilio está bien sí un enfermo estrellita que sí pudo ver ese campeonato y ya hay otros que son más jóvenes sí ya lo dije hay muchos que son jóvenes y además que las estrellas están mucho más competitivas también ya no es como antes ya no es como antes ahora de eso volviendo al escogido fueron varios campeonatos 12 años pero fueron varios exacto ¿cuál de esos les resalta más? tiene que haber uno que dice ese yo no lo voy a olvidar nunca el primero después de 12 años ¿qué pasa? yo te diría muchachos desde los 18 yo no voy a ganar el escogido yo estaba en San Pedro de Macorí cuando le ganamos a las estrellas orientales el último campeonato antes de los 12 años después de los 12 años ¿y alguna derrota que le sacaron una lagrimita? sí esa viniendo de San Pedro este muchacho el queche dio un hit y nos sacó pero tú dices la del 12 años porque fue el 60 no, no, no esa es otra pero después nosotros nos íbamos que ahora se llaman los correcaminos nosotros íbamos a todas partes yo hasta tuve que compro un carro que era la terca del camino y todo el mundo y todito nos íbamos juntos y óyeme hubo una que nos ganaron las estrellas en el noveno para sacarnos de competencia no, pues yo creo que esa que tú dices fue contra los toros ¿cómo fue contra los toros? contra los toros que ese fue el año que vino este dirigente que yo sé que la gente lo acabó muchísimo y fue Henry Mercedes que dio el hit Henry Mercedes fue para no clasificar a a los play-offs a los play-offs sí, sí yo bueno pero eso fue ya como 90 sí, 90 y pico ya si mal no recuerdo fue 92 o 93 una cosa así los toros fueron a la final con la saga y perdieron ese año con la saga sí, yo me fui por Europa yo no quería ni saber y eso que el escogido venía de una época buena no, yo hubo y además y ese quinto inolvidable con el el este el Chávez ah, no eso fue la temporada 99 bueno, ese fue el año de Debuto en Enriquitos y estaba también que me espere el lunes porque era un viernes y tú con quién estaba transmitiendo con Juan Julio Valle no, señor estaba ahí Juan Julio Valle y con quién más mi papá estaba ahí también y quién más quién más estaba ese año oh ¿eh? Mirabal Mirabal ah, Mirabal también estaba ese año Mirabal estaba en el escogido ese año es decir que en la sal de Mirabal con el sal y la sal con el sal o sea que yo no sé sí, ya se la quitó porque ya ganó Juan Lice sí, pero mira él estaban Enriquitos y él en la televisión ah, no, pero los dos celebraron como quieras son liceitas los dos celebraron como quieras después ahí hicieron un aguaje ay, ay, ay sí, pero celebraron en grande bueno, no sé pero Faria hubo otro campeonato que yo me imagino como se disfrutó que fue el regreso frente a las estrellas porque la serie estaba 1-3 ese fue un gran regreso pero también esperable esperable con los pinches ah, José de León y José Núñez así mismo fue y así mismo fue y el famoso jorron del Ralph Black el gallinero el gallinero también el gallinero la mejor y después más nunca pudieron el gallinero nada más fue para que nosotros ganáramos el campeonato ¿no era jorron? no era jorron si no hubiera gallinero la pelota no se iba de jorron no, lo más padre era que la cogieran la verdad que ese equipo ha tenido varias series 3-1 y no pudo ganar el escogido tiene algo y es de rachas 15 pierde él no gana como uno pasan dos años y gana otro no él pierde 6 y gana 5 gana 4 es verdad es el único que ha ganado 3 campeonatos de manera consecutiva 2 veces la historia porque es de racha pueden arrancar una racha dentro de 2-3 años no tiene que ser este año por mí tú sabes cuál sufrió mucho Víctor la barrida el liceo incluso se pusieron los 4 y era un pincheo porque Víctor era el liceito era era un pincheo que tenía el liceo impresionante José Rijo Pascual Pérez no estaba Pacual Valvino Galvez cuál era el otro y Juan Guzmán a los 4 le di Juan Guzmán yo me acuerdo era el mismo de un palo ahí donde estaba la pizarra del interior que era cerca del Montroverde yo pregúntale a él que quién fue que le puso Mr. Enero fui yo ah fue el título de Mr. Enero si fui yo y él mismo lo ha dicho a mí el que me puso Mr. Enero fue Fabia digo la verdad que fue un azote un azote lo de Berroa en enero era y en la serie el Caribe en Bipi varias veces todo lo que es enero si de verdad en esa época cuál era tu pelotero así que porque yo tenía tantos jugadores pero cuál era ese pelotero que tú más admirabas Jerónimo Berroa estaba a Junior lo admiré mucho a Junior lo admiré mucho y también estaba el grupo no el grupo viene después si vino después yo lo odiaba Rufo 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 no 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 pero cuantos palos daba Rufo este muchacho la segunda base en el formidiano también este grupito era muy bueno Félix después llegó la época de Samy Sosa cuando yo le digo a Daniel Aquino mira yo fui a buscar un caballo a donde Cali Laché en San Pedro de Macorí y veo a Samuel Sosa corriendo en el malecón haciendo ejercicio y le digo oh Samuel ¿qué pasa aquí? y le digo yo no puedo vivir con lo que me paga el escogido 300 pesos por ser él estaba en lo que llaman las reservas la reserva el escogido yo no puedo estar con 300 pesos yo me vine para acá a hacer mis ejercicios históricos yo lo hago aquí donde mi mamá yo no me acuerdo quién fue el que se lesionó y yo le digo a Daniel Aquino mira tiene un muchacho que se llama Samuel Sosa que está en San Pedro de Macorí que él dejó la pensión y se fue para donde su mamá porque no le alcanzaba el dinero y oye como un gamo óyeme si tú lo que quieres es que cojas y un outfield bueno y que coja yo no sé si iba a batear la verdad es que no bateó el primer año pero eso se robó y ganamos el campeonato es cauteando también yo fui a otra cosa mira la cosa y aprovecho no, no, no casualidad casualidad me lo encontré vamos a hacer una pausa breve para ya entrar con la dedicatoria del torneo claro claro no se muevan pausa interrumpimos la programación habitual porque estamos ocupados momentáneamente señores y todo eso usted lo puede disfrutar aquí en el Estadio Chiles mira que entradita más bonita yo tengo los hamburguitos el pollito y esas costillitas ay eso se ve divino oye sigue tú hablando yo voy a no, habla tú yo tengo que mantener esta figura la gente que viene aquí al Estadio Chiles con este gran ambiente con la buena comida con los buenos tragos oye aquí hay margaritas especiales los jueves un 50% y los viernes también tenemos mojitos el 50% y hay happy hours de 5 a 9 de la noche todos los días doña margarita señores no se lo pierdan salud bien estamos de regreso eso es el Estadio Chiles podcast que está vendido de gloria en el día de hoy con esta figura don John Falia Morillo a quien agradecemos de verdad por sacar su tiempo para estar con nosotros ustedes por favor si están disfrutando de esta conversación aproveche y compártela en sus redes sociales denle like a este video pero sobre todo también ayuda a crecer esta comunidad para que no se pierda esta conversación tan interesante que hemos tenido que estamos teniendo con don John Falia Morillo una vez más gracias de nada la delgatoria ¿cómo fue? mira yo estaba durmiendo fiesta estaba ahí más o menos cabeceando a las 2 y pico de la tarde yo le decido el que aló hola ¿cómo estás? es Vitellio Mejía ¿cómo está Vitellio? ¿cómo le va? ¿cómo está usted? en la liga de béisbol quisiera ¿cómo? bueno si tú lo aceptas con mucho gusto es un honor para mí muchas gracias y entonces ¿saben qué? yo dije esto será verdad yo estaba durmiendo yo estaba durmiendo porque él me había llamado dos años antes cuando el torneo se lo dedicaron a Vladimir Guerrero cuando él entonces ese torneo yo tenía él me dijo que por favor le entregaba que le entregaba las rosas a su mamá a la mamá de Vladimir el día de ahí cuando él me llama le digo pero don Vitellio ¿ustedes a dónde yo estoy? ¿dónde? en París así es que mire no me toca y ni voy por ahora de aquí voy para el bambudo y antes yo no llego por ahora así es que yo lo lamento y si no con mucho mucho hubiera hecho o sea que parece que él me tenía me tenía en la cabeza y yo me extrañé porque todos estuvieron de acuerdo me extrañé pero lo que pasa es que esta época ya es distinta en la época de de Quique de Monchín de los Antun viejos los Antun viejos no los de los muchachos Tito Hernández Tito Hernández eso era eso era play to play ya ahora ya era un negocio aparte de negocio se manejan como corporaciones en su mayoría diría yo apartamento de operaciones muchos muchachos jóvenes también uno ve los drafts de comienzo cuando comenzó el draft y eran ellos mismos que se sentaban ahí a seleccionar su pelotero mira el día que yo llegué a a la inauguración del torneo yo entré a la oficina y le he cogido y yo no conocía a nadie oye entonces después ya salió Luis Rojas que más o menos más o menos nos conocíamos entonces entró también este muchacho Bejarán que también nos conocíamos pero en el momento así yo conocía a nadie pero nadie digo mira ya para terminar como tú evalúas el trabajo que están haciendo las muchachas y sobre todo la cantidad que tenemos ahora que en tu época ustedes eran muy pocas no en mi época éramos dos Adela y yo y después llegó Milagros y Milagros tenía el programa con mundito entonces ellos lo que hacían era que dividían como 10 o 15 minutos de pelota y es de esto hasta que después ya hizo el triángulo después de que ya es del deporte y ya y yo debuté en televisión y yo sé no me acuerdo pues esta cámara joven esta cámara joven yo hay muchas buenas y muchas que piensan que que porque son bonitas van a pegar y no es verdad ¿qué consejo le daría? yo no doy a todas a todas yo no doy consejo pero ya si pero si una de esas muchachas fuera hija o nieta suya o le pide un consejo le pide un consejo que comience a leer páginas para la izquierda porque la mayoría no leen y tienen que sentarte y leer y que hablen inglés porque eso fue lo que me dio a mí me abrió la puerta el inglés ¿por qué? porque yo podía leer la revista inglés para traducir en español el mismo día así como dice también en el periódico en la noticia como traductora claro porque me la gustaba bueno fíjate que cuando perdí la escogida para Europa a lamentarse era dinero que se ganaba qué buena vida tú sabes por qué el primer viaje que pudo ir a Europa ¿por qué fue? teníamos el intercambio con Continental Airlines con Continental Airlines y entonces en el 96 cogieron a tu papá y a Johnny Nara the cream of the crop lo mejor de lo mejor para transmitir la serie del Caribe ya que nos habían matado en la serie del Caribe anterior entonces lo mejor de lo mejor y cuando llega a Jalapa Ni Agua me ha matado a Billy Bezos porque nos había dicho que era muy poco dinero y Billy era muy amigo de Jalapa Ni Agua y le dijo que yo estaba disponible y gané en vaga y con eso con eso me fui a a Europa y me llevó mi mamá y me llevó mi hija no la verdad que tu vida ha sido de verdad grande y sobre todo que tú te has podido dar todos esos lujes que te diste y que todavía sigue disfrutando sobre todo ahora ya te toman con tu nieto de encontrar no que vaya ahora estoy en pobre estoy en baja pero a mí no me importa yo estoy tranquila oye que bien en la playa yo tengo hace más de 20 años pero más que eso más que eso porque obviamente eso es una parte importante para cualquiera pero más que eso es el legado que ella deja eso es lo más importante su trayectoria sus éxitos y su profesionalidad que eso lo están en continuamiento pero para eso hay que leer mucho páginas a la izquierda y aquí la mayoría de la gente no quiere leer no quiere leer eso es verdad eso es verdad mire para terminar Pito tú sabes que lo que yo más extraño de esa época que ahora no lo tenemos lo de esos programas después del juego porque era era como una peña deportiva es analizar lo que se dio en el juego había llantos pero había muchas alegrías también sí también y es una manera también de compartir de ver sus traguitos es lo que hicieron eso era famoso y tú no te acuerdas donde queda el 2x1 frente al nacional de la Tragalente Café Capri Café Capri el 2x1 ahí también amanecíamos y al otro día a trabajar igualito igualito el dolor de pala lo sabe nos vale muchísimas gracias de verdad un placer para nosotros tenerla aquí en nuestro episodio último de Estadio Chilis Podcast repito por favor compartan esta conversación porque esto no se puede quedar entre poca gente esta conversación tiene que ser escuchada por muchísima gente compártanla en sus redes sociales grupos de whatsapp pero sobre todo del enlace gracias encantada un placer